Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Consejos Time for English. El lunes pasado hablamos de un error muy común que la gente de habla latina hace cuando hablan inglés, que es decir, arrived to, en vez de arrived in o arrived at, según el caso. El error del cual os voy a hablar hoy también es muy común, y es decir, television has a way of do things. Esto no está bien. Estáis pensando en castellano o en catalán, que decimos la televisión tiene una forma de hacer las cosas, la televisión tiene una forma de hacer las cosas. En los dos casos, tanto en español como en catalán, se utiliza infinitivo, de hacer las cosas, y es por este motivo que decís of do things en vez de of doing things. Así que atención, cada vez que veáis una preposición television has a way of tenéis que usar la forma verbal con ing, en este caso doing, pero nunca infinitivo. Television has a way of doing things. I have a way of doing things. You have a way of doing things. Pero no es, television has a way of doing things. No os preocupéis, cada lunes más y mejor, aquí, en el blog de Amanda.com.